Podemos chequear rápidamente, chicos, en Villa María, aparentemente el agua está llegando con una creciente importante, así que vamos a ir buscando esta información. El río Tala Mochita está llegando ya con una creciente importante, reiteramos, está el ejército viniendo para trabajar allí, lo está haciendo en la zona de Jesús María, el ejército de la República Argentina, refuerzos que han y que están llegando a nuestra provincia, básicamente el ejército que está llegando desde Buenos Aires, que salió esta madrugada, va a estar arribando cerca del mediodía a la zona de Villa María, todo lo que es la ribera, las riberas del río Tala Mochita. En principio, aparentemente la primer ciudad que podría recibir el impacto y que está preparándose para eso, puede ser Villa Nueva y Villa María, que ya tienen antecedentes de haber sufrido el impacto de este río. Este es el agua que drena el dique Piedras Mora, ¿verdad? Exactamente. Veníamos diciendo que había una expectativa. Exactamente. La apertura de las compuertas y todo lo que iba a generar. Habían tomado algunas previsiones, la gente de Villa María, no sé si esos talud que estaban haciendo, van a resistir y van a ser lo suficientemente sólidos como para aguantar el embate del agua que llega. Bueno, ya estamos buscando la información concreta para confirmar lo que sí nos alertan desde poblaciones cercanas a Villa María, que ya viene con mucha creciente el río Tala Mochita, lo que pondría en riesgo y está poniendo en alerta a esta región. 10 de la mañana en la República Argentina, reitero, 21 grados 3 la temperatura en nuestra capital. Chicos de los móviles, ya voy un segundito nada más que estamos tratando de conectar para recabar información de lo que podría ser una zona de riesgo importante porque es una zona muy poblada, la de Villa María, y ya hemos tenido un antecedente muy duro. Ayer la municipalidad estaba repartiendo arena y tierra en los distintos sectores aledaños al río y la gente estaba con esa bolsa de consorcio llenándolas con arena y poniéndolas en las aberturas y en la puerta para contrarrestar también los efectos de la creciente que todo el mundo presumía iba a llegar en la mañana. Bueno, establecemos contacto con nuestro compañero, nuestro colega Sebastián Fafen, allí en Villa María. ¿Cómo te va, Seba? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Buenos días. Hoy se repite lo mismo que estaban diciendo ustedes, ¿no? La imagen es muy similar, la diferencia es que el río está muy por encima, se nota la creciente que ha subido más de 30 centímetros y están esperando la creciente, mayor el pico de la creciente para las dos y media, una de la tarde. Es decir que los cálculos que hacen allí Defensa Civil es que cerca del mediodía llegará el agua, el agua, digamos, la cantidad más peligrosa de agua. Claro, la diferencia con el año pasado es que están evidentemente más organizados, organizados no solo en municipios, que hizo bordos de tierra, unas grandes montículos de tierra a lo largo de todo, la costanera, sobre todo en estos barrios, que son muy bajos. Le explico a la gente, en el sector sur de la ciudad, a la vera de la ruta 158 que atraviesa Villa María, hay tres barrios que son muy bajos. Uno de ellos, en este momento, la base, si uno se para en una calle, queda a un metro por debajo del nivel del caudal actual del río. ¿Y qué creciente es la que estiman ahí la gente de Defensa Civil, bomberos, las autoridades? Aquí las autoridades dicen una cosa, los vecinos descreen, por la mala experiencia de años anteriores. Las autoridades están indicando que la cuota máxima va a ser unos, entre 10 y 15 centímetros más de lo que hay en este momento. Llegaría a las dos y media, una de la tarde. ¿Y eso qué implicaría? En principio no superaría esta barrera que se ha colocado separando los barrios del río. Sebastián, esos tres barrios que estabas contando, que estabas aludiendo recién, son barrios de gente de buen poder adquisitivo, tengo entendido, ¿no? Hay de todo, porque en realidad eran barrios muy humildes y después es el lugar donde se extendió la ciudad y donde evidentemente hay viviendas bonitas, pero la mayoría son gente de trabajadores, son trabajadores asalariados, digamos, no hay grandes empresarios ni barrios millonarios, digamos, como se pueden ver en Córdoba, digamos. Hay casas que están todas las aberturas tapadas con bolsas de nal con hule negro y arriba bolsas de arena, muy profecamente puestas. Incluso recién veíamos un hombre construyendo una pared en la entrada del garaje de su casa. Sebastián, digamos que la afectación que se espera sería por igual para Villanueva como para Villamaría. Indudablemente, en Villanueva ya hay un barrio que está anegado, que es Villa Oeste, es un barrio alejado de la parte central de Villanueva, que se llaman casas quintas, digamos, en esta zona, pero también hay gente que vive de manera permanente y allí ya hay calles anegadas, como algunas calles del barrio Mariano Moreno en Villamaría, pero que no ha ingresado el agua a las viviendas. Sebastián, y como están... Hasta ahora es una enorme movilización tratando de frenar el río, que realmente la imagen es impactante, trae muchísima agua, y como les dije, en el lugar donde estamos nosotros en este momento, el río pasa un metro, un metro medio por encima del nivel donde estamos parados. ¿Y cómo está el tiempo, el clima? ¿No se esperan lluvias para hoy tampoco por ahí? En principio no se nota un clima que estuviera... Está todo nublado, pero no hay indicios de que vaya a llover. Nos sorprendió una niebla hace una hora y media aproximadamente, inesperada, pero no hay registro de lluvia. Lo que sí, la última noticia que daba aliento y esperanza a los vecinos y a las autoridades, es que según la información oficial, en Río Tercero ya se habrían detectado una bajante de 30 centímetros. Ah, está bien. Sebastián, el ejército todavía no ha llegado, según la información que tenía yo, es que iba a llegar pasando el mediodía el ejército. ¿No ha llegado todavía? Nosotros no vimos ningún camión del ejército. Esta mañana el intendente de Villa María hacía declaraciones en ese sentido, que se había tomado contacto con Buenos Aires y que ya habían enviado tropas para asistir por lo que pudiera ocurrir, pero bueno, todavía no ha llegado. Sí, aquí en Villa María no hemos visto ningún camión del ejército. Sí, el temor de los vecinos de aquí era que podía pasar en Belvil, que nosotros no hemos ido todavía hasta allí, porque en Villa María el río pasa por un costado, se puede decir. Si bien atraviesa las dos ciudades, Villa María y Villa Nueva, es un sector amplio con grandes costaneras, parques. En cambio en Belvil hay un sector del río que está encajonado en pleno centro. Entonces había un gran temor de cuando llegue toda esta agua allí, en su pico máximo, qué puede ocurrir. Sebastián, para que nosotros tengamos una idea, porque es la parte que mayoritariamente uno conoce o que la gente conoce, que es la zona donde se hace el festival. ¿Ahí está todo inundado? ¿Sí, el anfiteatro? No, no, no. ¿Ahí no? Ahí no. La costanera, se puede decir que comienza varios kilómetros más adelante, pero en ese sector de la costanera uno ya puede ingresar y empezar a circular hacia el sur de la ciudad. Precisamente, desde el anfiteatro serán unos 1.500 o 2.000 metros más abajo, ahí comienza ya a estar anegada la costanera. Hay unas 4 o 5 cuadras del barrio Mariano Moreno, que es el primer barrio, después sigue Vista Verde, que es este barrio donde estamos nosotros, que es el nivel del barrio realmente muy, muy bajo. Algunos aseguran que esto en algún momento fue también parte del río, que es ronclando hacia el río, y bueno, al estar tan bajo, igualmente es el más que es el focor. Exactamente. Muchas gracias Sebastián, muy gentil, muy amable, por tu gentileza. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí tenían ustedes la información, se espera para cerca del mediodía una creciente, que es la que va viviendo desde el embalse de Piedras Moras, y después de esta creciente, lo que crónican en Río Tercero es que hay una bajante, por lo tanto sería un alivio, pero hay que ver qué impacto tiene en la ciudad de Villa María, y después en Belville esta creciente que está por llegar. Otro dato que dio Sebastián, que habla de la falta de previsión. Sí. Un metro, hay barrios que están un metro por debajo del caos del río. Del caos del río, quiere decir que se ha construido en lugares donde no debieran construirse. No puede ser. Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Si gestores de nuestra propia desgracia, sería el título, ¿no? En realidad, todos estos barrios ribereños, obviamente, en búsqueda del paisaje, de la cercanía con el río, se han construido en lugares que eran ternitorios de la naturaleza, del río. Pero subestimando, subestimando la fuerza de la naturaleza completamente. Pero bueno, somos los gestores de esta desgracia. Bueno.